¡Hola bellas! Y bienvenidas un día más a mi canal. Soy Andrea Otrus, tu asesora de imagen personal. Y si todavía no me conoces, te dejo por aquí mis redes sociales donde subo contenido de moda e imagen personal diario, tanto a Instagram como a TikTok. Hoy quería hablar de un tema que sé que os gusta porque esos tipos de vídeos los veis bastante y es sobre los secretos de una mujer elegante. He investigado, he visto muchas personas que son it girls, que son influencers, que son celebrities, que son famosas y que reúnen, ¿no? Que tenemos como la característica que tenemos en la cabeza de las personas que son elegantes. Cuando quiero decir que una persona reúne las características para ser elegante, no me refiero que sea ni mejor ni peor ser elegante o no. O sea, hay diferentes características para todo. Hay gente que es muy estilosa, que tiene mucho estilo, pero que no entra dentro de una característica a lo mejor elegante. Hay gente que es elegante, que tampoco es que sea muy de trending ni de estilismo puro y duro. Hay gente que será más creativa, más bohemia, que no entra dentro de la categoría de elegante. Por lo que, por favor, no ser elegante no es malo. Simplemente vamos a ver los trucos que tienen estas personas para ser más elegantes. Me he acercado un poco para meternos ya en materia y la primera característica que he visto que tienen prácticamente todas estas personas que digo que entran dentro de una categoría elegante es que conocen perfectamente sus cuerpos, cómo potenciarlos, qué tipo de cuerpo tienen, qué tipo de medidas, cómo potenciar cada una de sus variaciones. Todo esto lo tienen esas personas. Si vemos, esta chica de aquí, que para mí es muy elegante, siempre utiliza muy bien las proporciones en cuanto a la ropa, alarga las piernas, no deja que corte nada en la cadera porque su cuerpo es más reloj de arena y lo que hace es que genera ese look para medir perfectamente sus proporciones y analizar y como armonizar todo su cuerpo. Esto es algo muy importante porque si no sabemos cuál es nuestro tipo de cuerpo, no sabemos cómo potenciar nuestro tipo de cuerpo, lo que vamos a hacer al final es comprar ropa, ponernos ropa que no favorezca a nuestro tipo de cuerpo y eso nos va a restar elegancia. Una mujer elegante siempre sabe lo que le potencia y lo que le favorece. Y en cuanto a esto, voy a hacer un poquito de publicidad, tengo un curso, en la cajita de descripción lo podéis encontrar, que se llama Conoce y potencia tu cuerpo, donde en más de 17 lecciones, todas online, podréis conocer vuestro tipo de cuerpo, qué tipo de variaciones tiene y qué tipo de puntos fuertes queréis potenciar, cómo favorecer todo eso y cómo saber qué comprar y qué poneros para favorecer vuestro tipo de cuerpo. Si tenéis cualquier duda sobre esto, me podéis comentar y es totalmente online, se hace bastante fácil, son unas 5 o 6 horas, pero tenéis un año entero para hacerlo a vuestro ritmo. Así que ya sabéis, os lo dejo aquí. Así que el tip número 1 sería conocer vuestro tipo de cuerpo y saber qué patrones y qué prendas os favorecen. El segundo secreto de estas mujeres súper elegantes es tener un buen fondo de armario de calidad. Siempre se habla de un buen fondo de calidad, un buen fondo de calidad, pero ¿qué significa realmente tener un fondo de armario bueno y de calidad? Bueno, lo primero es que sea un fondo de armario que favorezca tu tipo de cuerpo, que los colores neutros que tienen dentro de ese fondo de armario vayan en contraposición con tu cuerpo. Es decir, si tenemos un triángulo inventido, favorecer las prendas de abajo oscuras y las prendas de arriba más claritas, como ejemplo. Eso sería tener un fondo de armario bueno y eficiente. Y luego, ¿qué haríamos con la calidad? Bueno, pues aquí tenemos que buscar patrones, tenemos que buscar tejidos y tenemos que buscar tiendas que sean de más calidad. Os voy a dejar en la cajita de descripción algunas tiendas que tienen bastante calidad, son más caras de lo que estamos acostumbrados, pero no son alto standing, ¿vale? Entonces os los voy a dejar un poco en la descripción para que les echéis un vistazo y si alguna vez os atrevéis a tener algún básico más de calidad, estas páginas son las mejores y las tiendas de verdad que son un precio medio, pero bastante asequible en cuanto a alto standing. Yo sé que no siempre podemos comprar cosas de calidad, no podemos gastarnos demasiado dinero, por lo que lo que intentaría también sería fijarme en los tejidos que no tenga demasiado de poliéster, que vayan más los tejidos naturales, como el lino, el algodón, como incluso también la seda, el satén, todo eso siempre va a ser un poquito más caro, pero en prendas más low cost, lo que podemos hacer es intentar buscar ese tipo de prendas que tengan un porcentaje mayor de estos tejidos naturales. Obviamente también os voy a dejar una lista de fondo de armario específica si queremos tener un estilo elegante. El tercer secreto de estas personas elegantes son los complementos. Hay que decir que un buen complemento, un buen fondo de armario que digo yo de complementos, es una de las cosas más importantes a la hora de generar un estilo y de vernos como queremos que nos vean, ¿no? No sería lo mismo un estilo bohemio, que sería algo así en cuanto a complementos, que un estilo elegante que va a ser algo así, totalmente diferente. Vamos a optar por collares, por joyería más de oro y más minimalista, ¿no? No vamos a ir con grandes joyas ni con cadenas enormes, sino algo un poco más sutil que llame la atención, no significa que no se tenga que ver, pero que no sea algo súper llamativo. Vamos a ir a por bolsos estructurados con algún estampado, con algún cambio de color, en negro, en claritos, en marrones... Todos estos tipos de bolsos van súper bien para un estilo elegante. Los zapatos, obviamente zapatos estiletos, los botines, las botas que acaben en punta o en punta cuadrada, las zapatillas que sean totalmente lisas, que tengamos zapatos de este estilo, esto siempre da un toque más de elegancia. Y para otoño-invierno, que ya sabemos que muchas veces tenemos ahí el... no sé qué elementos elegir, ¿no? para favorecer un look. Yo opto muchísimo por los pañuelos de seda, por las bufandas que no sean muy gruesas, que el punto de la lana sea muy finito y que tengan este tipo de estampados en cuadros, en lisos, algo así. Nadie me puede decir que no se ve más elegante esto que esto. El cuarto secreto, y ya sabéis que yo hago mucho hincapié en esto, es la actitud. No es lo mismo una actitud elegante que una actitud nada elegante o poco elegante. Muchas veces definen la elegancia como ir correctamente o estar correctamente vestido como de comportamiento en un sitio y en una circunstancia, ¿no? Es decir, no por ir con unos estiletos y un vestido de fiesta a un partido de tenis vas a ir elegante, seguramente vaya a sortera. Así que es muy importante saber que también la actitud de cómo comportarse en cada momento, de saber cómo vestir en cada momento, de saber cómo vas a ir correcta en cada momento, es una actitud muy elegante. Y obviamente siempre vemos más elegantes a un hombre y a una mujer que se lo creen, ¿no? Que van con la cabeza alta, que van con la espalda bien recta, que no se achantan, que ese estilo, esa forma de andar, esa forma de moverse es elegante. Así que realmente yo creo que una de las cosas más importantes es la actitud. Y por último, el quinto secreto de estas personas elegantes es los colores neutros. Los colores neutros, no saturar los looks, no saturar los outfits, no llamar demasiado la atención. Una persona elegante no va a llamar demasiado la atención. Es decir, no significa que no se fijen en ti, que no vayas guapa, que no vayas estilosa, que no vayas tal. Simplemente no vas a ser la llamativa, no vas a ser la que llame más la atención. Una persona elegante es más comedida. Vamos a ver vestidos oscuros, vestidos en beige, colores tierras, colores muy neutros, podemos ver vaqueros incluso, pero al final no hay una sobrecarga en los looks. Un estilo muy creativo, muy trendy, muy grunge, muy boho, no entraría dentro de este estilo elegante o no entraría dentro de unas características elegantes porque estos estilos sí que sobrecargan un poco los looks. Por eso digo que si a ti te gusta un estilo creativo, no te agobies en cuanto a quiero ser elegante, quiero tal, porque al final hay gente con un estilo creativo que es muy elegante sobre todo por la actitud que hemos dicho antes, porque al final puedes sobrecargar algunos looks, pero de una manera que quede bien para el momento en el que vas, en el sitio donde estás y que la actitud lo acompañe. Pero aquí estamos para dar tips fáciles, tampoco nos vamos a poner aquí en modo profesional, entonces lo mejor para ir en un estilo elegante y para ser una persona más elegante es que brillen los neutros en tu armario y en tus looks. Siempre podemos hacer una cosa que a mí me gusta mucho que es un look neutro y algo de color. Podemos verlo aquí con algún accesorio, con los zapatos, incluso con el top de abajo o si ya queremos ir a algo más llamativo, poner una prenda de un color que sea un poco más llamativo. Podemos hacerlo con prendas de colores menos llamativos o más llamativos, ahí ya dependerá de vuestros gustos personales. Pero al final sobrecargar los looks no da elegancia o no aporta elegancia. Así que estos serían los cinco secretos de las mujeres elegantes que les hace verse mucho más elegantes y que al final creo que todas las que he mirado, todas las que he visto, he investigado tienen esas características y persiguen estos patrones. Así que esto no es ninguna comparación entre bueno y malo, simplemente son tips que yo aconsejo y que yo he implementado y sí que se nota la diferencia bastante de ser más elegante o menos elegante. Así que muchísimas gracias por ver este vídeo, comenta y da like si te ha gustado, no os olvidéis compartirlo con aquellas personas que creéis que pueda gustarle y activar la campanita para no perderos ningún otro vídeo. ¡Nos vemos!